En la catch, bendecido momento presente, quines planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.4.2, KIN 259, Tormenta Cristal Azul, Afirmación Diaria. Yo me dedico con el fin de catalizar, universalizando la energía. Sello la matriz de la autogeneración. Con el tono cristal de la cooperación me guía el poder de la magia. Sello solar de la tormenta. Catalizar, energía, autogeneración. Nube con relámpagos. Ser de trueno. Transformación que precede a la realización plena. Tono cristal. Dedicarse. Universalizar, cooperar. La cámara cristal coopera con la forma. Pregúntate, ¿cómo me dedico a todo cuanto vive? Ahora siente la coherencia estable del doce, una docena. Siente la raíz de esta forma de organización en tu cuerpo del templo. Doce es el número del templo. Doce también es la base de la percepción errónea de los humanos sobre el tiempo, pero solo cuando niegan el poder del trece. Uno más dos es igual a tres. Yoga del servicio, por lo que doce es la fuerza cooperadora del servicio. Arquetipo galáctico. El cambiador de mundos. La cambiadora de mundos de la autogeneración cósmica, también conocida como la transformadora, el maestro alquimista, la voz de trueno. La autogeneración es el poder del amor de Hunapku. La cambiadora de mundos es el tercer arquetipo de Hunapku, la que extiende el poder autogenerador del amor cósmico como la fuerza catalizadora que transforma la realidad a través de la disolución, la catarsis y las energías regenerativas. El verdadero significado del amor cósmico está en su capacidad de catalizar y sacar a la luz lo que ha estado oculto o reprimido. El amor cósmico es el que desenmascara y penetra el auténtico ser. Esta es la habilidad de la cambiadora de mundos. El cambiador de mundos es el emisario de Hunapku para la corte del compasivo, donde transmite la capacidad de canalizar la quinta fuerza como la energía psíquica universalizadora del amor. El cambiador de mundos es el transformador del circuito eléctrico azul, alternando las corrientes primarias de calor y luz. Sendero 13, el espíritu evoluciona la profecía. Eptada 13, roja, el conocimiento inicia la visión. Luna 4, el poder de la profecía evoluciona en el poder de la inteligencia. Afirmación Selly, mi madre es la esfera absoluta, yo veo la luz. Luna 4, día 2. Como una capa de la inteligencia cósmica, la dimensión del arte utiliza a los seres humanos como médiums para evolucionar la conciencia a etapas cada vez más elevadas. 52 preceptos de la historia cósmica. King 259, precepto 51. Cuanto más se imbuye tu mente con el poder resonante e informativo de la historia cósmica, más se convierte en un reflejo de la crónica primordial del 7. Eptada 13, precepto 13. De acuerdo a la historia cósmica, el yoga existe como un sistema necesario para facilitar esta siguiente etapa de transformación, donde la mente y el alma humana experimentan la unificación a un nivel no osférico o planetario. Postulado de la dinámica del tiempo, Tormenta Cristal Azul. La autorregulación autorreflexiva de los cuerpos evolucionados del tiempo que funcionan por la ley del tiempo asegura que toda evolución venidera sea de una naturaleza divina espiritual, donde el retroceso a vivir desfasados con el plan divino ya no sea posible. 260 llaves al sincronotrón. 19.12. Cuando uno ha absorbido la matriz o matrices en el aparato de pensamiento propio, parece que el 441 es la estructura de un plano completamente diferente de conciencia. El plano telepático cósmico unificado de la conciencia. Esta es una capa de inteligencia que vincula los sistemas de comunicación telepática de numerosas galaxias. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz, Inla Ketch.